y maquillar y hallamos sí 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 hola a todos soy conchi córdoba y este es mi canal de youtube hoy vengo a enseñaros un pedidito que me hice el domingo ir a día de estar en casa por el tiempo tan malo que hacía en la calle y yo dije para mí pues mira me voy de compra sin salir de casa y cómo lo hago por a través de internet que me va muy bien hacerlo desde ahí y yo como no uso tarjeta de crédito pues claro yo tengo que yo lo pago todo cuando me lo trae mensajero que ya sabe usted que he dicho otra vez que yo tengo un mensajero fetén guaperrimón de los hallas cada vez con menos pelo pero guapísimo me gusta mucho a mí y muchacho simpatiquísimo nada más que por eso merece la pena hacer pedido y bueno pues me pedí unas cositas y la voy a mostrar decir que lo pedí el domingo por la tarde que hoy es martes y me lo han traído esta mañana con lo cual puede fiarse en la rapidez en la que te llega el paquete voy a enseñar las cositas lo he abierto ya lo sé lo he abierto pero es que quería quería abrirlo porque también cuando ha llegado el paquete después lo ha visto mi niño y me ha dicho ay que tiene que tiene y al final pues lo cogí y lo he abierto lo cogí y lo he abierto y lo hemos estado viendo ahí entre los dos así es que voy a enseñar ahora lo que traeis le he quitado ya la burbujita y todo lo primero que os enseño es el paquetito de gominola de osito de oro en aribo o aribo estoy encantada con que me hayan regalado la bolsita de osito por la sencilla razón de que mira que mira esto parecen dos orejitas de osito estoy encantada porque me me mandan esto y yo estoy encantada como digo porque he visto que a otras compañeras le han mandado bolsitas de té para tomar y a mí este no me gusta ni me gusta el té ni me gusta el café que le vamos a hacer soy así de rara es perpéntica y rarísima pero es que es la vida yo no me gusta el té no me ha gustado nunca yo lo único que tomado ha sido tila cuando está nerviosa pero a mí la tila me hace cosquilla como digo yo vamos que no me hace nada y el café lo único con café que yo puedo tomar es el tiramisú vamos que yo puedo tomar quiero decir que yo me atrevo a tomar que sepa algo de café el tiramisú está muy bueno pero por lo demás nada y de la china así es que gracias por mandarme la gominola porque por lo menos la gominola sí que me gusta pero no me la voy a comer yo quien se la comerá en esta casa ay dios mío ay dios mío aquí tengo como no a mi pequeño bambino por aquí rondando es que es el que me ha hecho abrir la caja porque cuando ha visto la caja abre la abre la y la tengo que abrir normal es que los niños es que son así los niños ven una caja y la quieren abrir los chiquillos y aquí está verás tú cuidadines venga bueno voy a enseñaros lo que es los precios a ver bueno aquí tengo lo que son las facturas y voy a ver si doy con los precios con todo conforme lo vaya yo enseñando tengo pocos sitios porque estoy aquí ahora ya otra vez ya mismo lo que es cambiando la ropa de verano por la de invierno es cuidado y van cuidad de hoy soñó verdad cuidadín pequeño llegará y pequeño bambino ahí muy bien no toca no toca nada hay señor es que los niños que tocan todo y los niños tocan todo y el mío lo toca todo pero no rompe nada mucho cuidado lo toca todo pero no rompe nada o sea que estoy por ahí estoy contenta y tampoco toca los enchufes que es lo que más peligroso para mí suele suele ser vamos para mí para cualquiera bueno que empiezo leche y como he dicho leche empiezo con una leche es una leche limpiadora para quitarse el maquillaje o la pintura que te haya puesto y que es de la marca si ajá es esto aquí no sé qué pone niña en estas letras pero sí que yo leí y he leído que es para piel sensible y que bueno pues trae 200 mililitros como puede verse aquí 200 mililitros y estaba muy baratita estaba concretamente a un euro 19 en la leche limpiadora está entonces por la recogido pues me ha parecido bastante asequible y bueno tengo otra leche limpiadora de siaja pero no son como estas son las que venían en el mismo pack con una crema hidratante que era como de aceite de oliva o algo así venía la caja de esa crema y al lado venía la leche limpiadora entonces como era un pack que era de ahorro me compré menos tres o cuatro packs y tengo leche limpiadora madre mía mi arma las que no sé cuándo gastaré y si voy me compro otra y conchita tú estás un poco mal no conchita que estaba ilusionada y tenía que ir de compra y ha comprado ya que no hacéis eso usted todo el mundo mejor que ponerme a comer para quitarme la tristeza pues me voy de compra niño no meta los plásticos dentro de la caja si ya no hace falta es que vete esto como lo hemos sacado de dentro no lo vuelvas a meter mira ponte abajo en el potato mira es que le tenemos aquí el potato que le gusta mucho venga ponte a jugar con el potato ponle las caritas sigo vamos a ver sigo si es que puedo y ahora que viene el tiempo ya del calor y el tiempo de que te chorrea la cara aquí en esta tierra bendita donde vivo yo pues me tengo que comprar el producto water pro y yo he dicho que mejor que comprarme water pro una máscara pestaña y hay que me la compro me he comprado esta yo nunca la utilizado no sé cómo irá yo con que no se me corra mientras que mis pestañas son con poco pelo corta y cuesta abajo o sea es que lo que las pestañas mías no tienen solución pero si te la pinto algo se ve ahí un poquito digamos bonita claro yo en verano water pro total y me he comprado esto no sé cómo irá está ahí lo ve extreme volumen máscara water pro de essence esto es que no sé niña que si se te moja suda esto no se cae vamos imagino yo espero que no se caiga bueno vamos a ver cuánto me ha costado la máscara pestañas 2 euros con 97 en 2 euros con 97 luego para acompañar a lo que es la máscara de pestañas me he comprado el delineador y line niño que hace metiendo todos los plásticos dentro me pone nerviosa yo cuando estoy sola y grabó sola pues grabó tranquila pero cuando estoy aquí y está el niño conmigo pues como no puede estar quieto el chiquillo porque es verdad está siempre conmigo pegado a mi hijo y qué pasa qué pasa porque si estoy sacando cosas de la caja la quiere ver y si eso y todo no me importa ahora después le saco a la calle pero vamos que digo voy a hacer vídeo antes bueno me he comprado esto que es un water pro también para hacerme la rayita de lobo fiarse que es este de la marca ese también me lo he comprado y es súper chulo y el deline el water pro liquid line deline el güey y precisión brasa aplicator water pro y bueno pues voy a decir cuánto me ha costado me ha costado cuánto me ha costado el deline tiquitiquitiquiti sí ahí es dos euros con 31 me ha costado es que no lo abro porque como tengo otro abierto a ver si tú se va a sacar no cuando los trine pues ya cojo ya lo abro para que lo vean ustedes al igual que el otro vamos a ver ahora esto fuera platiquillo que hacen niños ay dios mío voy a mostrar me he comprado para los labios un bálsamo de la marca balmi de frambuesa era de frambuesa lo que yo pedí cube super cube lip bal el 15% de factor de protección solar está muy bien y pues esto cuánto me ha costado frambuesa veis esto me ha costado un euro 31 no lo abro tampoco que está presentadito bueno que eso da igual verdad vamos a abrirme creche hoy por diario yo me tiro mucho rato abriendo esto se va a servir de más largo que yo que sea ya está aquí tengo una papelera para echarlo mira ya lo he abierto se da rosca y hace blanco uy que bien huele mira hace un punticudo bueno pues este es el bálsamo este se lo voy a utilizar ya mismo aunque ahora ha empezado uno de babyliss oye niño no meta otra vez los plásticos aquí me aclamaría oye uy por dios otra vez he metido esto niño le eche ponte agua con el patato ay de verdad el patato es que no ponte a jugar con el muñequito es que lo que quiere el chiquillo es salir en la cámara que le gusta esto del famoseo como dice mi marido digo no digo el niño no sale porque no quiero yo pero chiquillo no hicimos que salir bueno vamos allá voy a mostrar que me he comprado también esto también de essence que es una barra de labios aunque no parezca en formato jumbo y es la es el mate mat lip color lip color es el número 04 en barra de labios mira veis voy a hacer una rayita aquí mira que bonito está preciosísimo el color es muy muy bonito me gusta mucho y esto cuánto me ha costado esto me ha costado es de la marca S esto ve cuánto me ha costado yo me voy a cagar en todo voy a pararlo y busco el precio 2 euros con 0.6 2 euros con 0.6 me ha costado 2 euros con 0.6 ay dios mío de mi arma y de mi corazón ahora voy a enseñar otro esto se supone que es un brillo de labios vale pero para mí que es un pinta labios pero pone gloss pero es que yo tengo otro que me compré en persona en la tienda física que es un tono más nude es más lo que es más natural y entonces me me gustó el efecto porque tú te lo pones y con el palillito que trae que se pone muy bien y entonces al momento ya se pone mate y se queda mate y me ha gustado me ha gustado el efecto incluso unas horas después todavía me duraba pero es demasiado nude y yo quería un poco más subido y entonces me he cogido este color este color se llama el 03 y se llama Hill of Todai yo tengo que aprender inglés porque es que si no niña yo es que no puedo pronunciar Long Lasting Lip Gloss algunas cosas las digo porque la oigo como la dice la gente y se me pegan a mí pero yo tengo un grato yo hice un cursillo eso sí de como se llama el curso atención al público lo hice en serio mira que bien se me dio me encantaba lo que pasa es que luego se me olvidaba no practicaba pues claro cuando uno no practica bueno pues aquí está es muy bonito y he dicho lo que me ha costado ¿verdad? 2 euros con 39 muy bien voy ahora a mostrar otra cosita más muestro ahora esta sombra de ojos de así de chillona más que un Revolution London eh más que un Revolution London la la sombra de ojo me ha costado 48 céntimos tal como lo oí es rosa furcia totalmente furcia y yo digo ¿por qué no tenéis una furcia en casa? si yo quiero un día dar un toque furcia y mezclarlo con otro pues entonces se convierte en una cosa sin color y yo digo pues mira pues lo tengo ya me van a un colorito y así pero ¿no? y me la he comprado y yo que sé es mono sombra mono de esta como dicen no puede ser guasa porque todo tiene fiso ¿eh? que es que eres pequeño bambino aquí mira este bote con sus tarritos y sus mordes venga aquí para jugar mi niño ahora mismo está en vacío de plastilina pero bueno a él le sigue gustando usarlo para jugar eh mira eh me la he comprado me ha costado eso 48 céntimos doy fe luego me he comprado sombra de ojo me he comprado alguna más me he comprado lo que viene siendo eh me voy a cagar en todo lo que se menea un momentito por favor eh esa 48 céntimos pues me he comprado la S Secret Party que voy a ver cuál es bueno es que todas las que voy a mostrar valen 82 céntimos ¿vale? todas las que voy a mostrar valen 82 céntimos y es que me he comprado cuatro sombritas de Essence eh a 82 céntimos cada una y son colores muy bonitos que los voy a enseñar este por ejemplo es lila ¿qué? espera este es lila ¿veis? y tiene como unos dibujitos unos labios así muy bonito no sé cómo se hubiera mejor ah y aquí mira ¿veis? un relieve súper chulo y es de color lila muy bonita luego me he cogido también a la misma cantidad 82 céntimos esta que es Lique Unforgetable Kiss Ellesado mira que color más bonito esto es como un azulito ¿veis? mira que bonito es entre un azul y un gris y así una cosa y mira que relieve más bonito con los corazoncitos precioso a mí lo que pasa es que me da lástima de utilizar lo que es el pincel porque ya estropea el diseño bueno luego me he cogido el mismo precio esta también que es de lo mismo que esa de Lique Unforgetable Kiss pero este es uy no estoy diciendo los nombres pero bueno ahora os lo digo este verde que tiene como dos candaditos mira que bonito es un verdecito muy bonita es súper bonita es preciosa y luego me he comprado también esta que es Secret Party ¿vale? de Essence también en un tono verde en un verde muy bonito y fijarse también el dibujito que trae ahí que es como si trajera una hoja dibujada aquí arriba precioso a mí me me ha encantado disculpad la luz pero es que es lo que hay este es el número 02 Swimming Pulto Go el verde el azul este de los corazoncitos es el número 02 Lobe Is In The Air este de aquí Aruta el otro verde clarito de los candaditos que es el 01 Alwise on Mimint ¿eh? el inglés mío pero que queréis yo estoy diciendo lo que pone las que sepan inglés pues nada más que como yo lo digo que lo digo muy bien escrito pues también sabréis de lo que va ay dios mío de mi arma y este el moradito este color lila que tiene como los labios eso es el tono 03 Claude Numbernine ¿eh? Claude Numbernine que es este de aquí y el rosa furcia de del Macau Revolution este pues es Pink Is It Mono Ellesado Escandalous ¿eh? Este pronuncio como puedo niña ay dios mío de mi arma ay mi niño que quiere tú que te abra esto la mamá pues dímelo es que sé que has callado también a veces porque como sabes que no quiero que salga aquí pues así me va a reñir mira ya lo tiene abierto padre ahí bueno y ahora paso a unas cosas que no estoy yo acostumbrada a comprarme pero yo he decidido que ahora me voy a poner muy fácil y me tengo que cuidar lo que son también las manos que yo tengo muchas cosas de manos de uñas tengo muchísimas cosas pero el problema que tengo es que desde que tuve el niño pues no he utilizado apenas pintar uñas porque tienes que estar cogiendo mucho al niño bañándolo tú lo otro y entonces la laca de uñas cuando tú vas por ejemplo a hacer la comida de todo no me gusta con la uña pintar ni nada y el chiquillo y todo y a lo mejor la araña o cuando le iba a dar el biberón a lo mejor huele el pintar uñas y ya no quiere comer entonces esas cosas pues no me he pintado la uña pero quiero volver otra vez a pintarme la uña porque yo me he pintado la uña muy bonita siempre y me ha gustado a mí lo que tengo es que arreglarme un poco las uñas quitarme los padrastros y esas cosas y las cutículas y arreglarlas limarlas bien y empezar a darle que te pego y para eso pues yo me he comprado unos pintalabios unos pintalabios unos pintalabios mira me he comprado este que es muy cachondo mira este se titula nail gag viene un corazón ahí mira que bonito este tiene se te cae el bote va ayer maquill nail get cutesy pink 13 por si alguien lo quiere comprar mira que bonito el color precioso este pues no se lo he aportado nail wikis este no se me este me ha costado para si ahora os lo digo que no encuentro el precio bueno ahora después lo buscaré que quiere que abra ese ahora después lo busco toma ya está abierto hijo ahí ahora me he comprado también este otro este de catrice de catrice me he comprado dos mira esto parecen iguales pero no son son parecidos pero no son iguales este es como mafursia y es un color que se llama ultimate night laker 96 a wing of pink se llama y este sí que es verdad que este lo encuentro yo esto cuesta un euro con 24 y este pues cuesta lo mismo que se titula este se titula el número 01 fuch si arama fuch y arama no se lo voy a indicar bueno este mira que bonito este también los dos son de catrice y son muy bonitos los dos colores este es más fursia que este así no es que está muy bien diréis conchita todos casi casi todo en rosa es que yo en verano visto mucho de rosa me entendéis me gusta mucho el rosa para el verano y luego me cogió este de saints que este es muy bonito y este si que lo voy a averiguar pronto me ha costado 82 céntimos este de ese y este se titula si aquí lo pone atrás 04 gir just guana ave sun así se titula y bueno pues sun merfon nail polish ponéis ay mi inglés voy a tener que estudiarlo de la otra vez pero bueno me ha dicho yo no digo como puedo yo no tengo tiempo de estudiar inglés pero que este muy bonito también tengo la en la casa un poco más cantosillo pero de en verano todo vale y por último ya lo que me he comprado ha sido otro de catrice pero de edición limitada lo sé porque pone aquí atrás limited edition entonces si sé yo que es edición limitada y este me ha costado a mí el de edición limitada me ha costado porque yo me lo ahí está en este liquid ah no ese no edición limitada no viene ahora la madre que la ha ido a parís la madre que la ha ido a parís ay por dios por qué no me lo pone bueno este catrice es de catrice ese será agua y un pink leche con los nombres tan raros que trae esto ustedes disculparme pero es que yo es que vamos no estoy acostumbrada a leer esto esto en inglés ni esto ni nada ay señor mancha en pink pues no lo veo pero vamos que este no ha venido de regalo que este me lo he comprado yo y no me acuerdo no lo encuentro fiarse que no encuentro ni este precio ni este porque es que esto está todo escrito ahí en el idioma que yo no entiendo fiarse y bueno pues esto es todo lo que he adquirido en maquillalia a un pedido que he hecho porque he querido yo me quiero arreglar la uña y pues lo que yo hago es irme proveyendo y abasteciendo de cosas que a mí me vayan a ir haciendo falta por lo tanto pues yo ya tengo pegatina palita de naranjo tengo cortas cutículas tengo el algodón tengo también el líquido de quitar el martes todo eso ya lo tengo hasta un pulverizado que ha de y te la seca instantánea yo ya y las limas de uña y todo yo ya lo estoy preparando todo para empezar con la rutina de cuidado de manos y de envidia total para aquellas que me veáis y así pues yo hago las uñas en vez de que sea muy larga que sea un poquito corta que se vea un poquito nada más y por arriba un poquito larguita sin pasarse y entonces le doy una forma que no sea muy cuadrada el top para que no tenga picos pero que tampoco sea redonda puntiaguda y ahí ya cojo yo me pongo antes unos días la vitamina 5 en 1 que venden en el mercadona de la marca del y plus que además es buenísima y cuando ya llevé unos días con esa vitamina y ya con la uña arregladita empiezo con el pintado de uña y ya voy yo oye pintándomela y la más de moderna y la más de todo porque con estos colores que yo me he comprado que son unos colores súper fácil y súper modernos y súper veraniegos pues voy yo divina de la muerte hombre y con estas gafas que me he comprado que también van para incrementar la moda en mí pues las cosas como van como son pues no voy a estar yo ya he terminado el vídeo si lo veis que se está moviendo es que como le tengo enganchado una tantería a la pinza porque esto es un soporte que me he comprado y está mi niño ahora queriendo coger un puzzle que vemos así y no se le van a caer todos no puedes coger ese y vean que se caen todos los de arriba se mueve por eso bueno pues ya está me he comprado eso y estoy muy loca de contenta a ver ahora que lo tengo que guardar en fin que os mando un besito muy grande a todas que muchísimas gracias por verme por estar ahí por esperarme siempre y por no toques que se va a caer y es que están los juguetes ahí en los juegos y sobre todo por verme siempre por esperarme por darle like a mi vídeo y por suscribiros tantas personas gracias 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 estos días atrás no he podido grabar nada porque he tenido el niño un poco pachucho lo he tenido que llevar al médico he tenido también que ir con mi madre al médico para que le hagan unas pruebas y bueno y he estado la mar de liada pero bueno aquí estoy he vuelto he resucitado bueno no que haya resucitado sino que vuelvo por aquí y nada y a grabar que es lo que me gusta lo que pasa es que tengo un poquito tiempo y eso es lo que me pasa que yo antes tenía mucho más tiempo pero ahora tengo menos porque al tener niño más grande pues niño me requiere más que antes no sé si si me entenderéis ahora me requiere más que antes porque antes era más pequeño y estaba siempre dormido sin toles pero ahora no ahora está el niño todo el rato como ya veis ahora está ahí dando salto a la cama y las cosas como son entonces no arranquen la F del abecedario por Dios que tienen un abecedario pegado en la pared porque si uno sabe desde que era chico bueno desde que era chico desde que tenía dos años y le encanta su letra y entonces se ha arrancado la F es que se ha caído creo que se ha despegado un poco bueno que me marcho que os invito a darle like al vídeo a compartirlo en redes sociales y por supuesto a suscribirse si es la primera vez que pasáis por aquí y todavía no lo habéis hecho muchas gracias por estar ahí os quiero muchísimo y os mando un beso muy grande a todas ya sabéis que por la tarde así es que voy a decir que buenas tardes porque es por la tarde y nada más un besito chao hasta otra luka ahhh 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 ¡Suscríbete al canal!